Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos para ex pareja, primera quincena de noviembre. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para esta primera quincena de noviembre, ¿sí? Para eso vamos a utilizar la baraja del tarot egipcio, vamos a desplegar la lectura con tarot Rider White y después completamos con un consejo de tarot Oshosen, ¿sí? Como siempre digo, Tauro, conecta con el mensaje del tarot que tiene para tu vida, ¿sí? Con lo que sea de cubo en voz y lo demás vuelve al universo porque es para otro taurino o taurina, ¿bien? Si querés mucho más data, Tauro, te invito a que pinches acá arriba el vídeo de la quincena anterior y vas viendo cómo va cambiando esta frecuencia, esta vibración, ¿sí? Que tiene esta persona. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Bien, vamos aquí. Ahora vamos a mezclar las Rider White. Antes de comenzar, Tauro, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita, así YouTube te avisa cada vez que estoy online, ¿sí? Compartí este vídeo para amigos o amigas. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. También, claramente, si sos Luna o Ascendente, Tauro, esta lectura aplica a vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Bien, vamos con los Yosén. Florecimiento, qué hermosa carta. Comenzamos con la interpretación. En cuanto a los sentimientos, me sale la resurrección, el haz de copas y el colgado. Bueno, sus sentimientos claramente siguen estando ahí, hacia vos. Estamos viendo una persona que tuvo que hacer un sacrificio, ¿bien? Para poner esta situación en pausa. Para poder ver las cosas desde otra perspectiva, ¿sí? Donde este bloqueo claramente fue algo sacrificado para él y para ella, ¿bien? Habla mucho de tenerte como ese amor platónico. Ese amor que uno idealiza y ve y, bueno, y sabe que en algún momento se le va a dar el anhelo del corazón. El haz invertido nos habla que el corazón claramente está reprimiendo sus emociones, está reprimiendo ese sentimiento de inicio de una etapa de amor. Porque claramente vos le causas mucha alegría y lo recuerda, recuerda lo que vivieron lindos juntos, recuerda como disfrutaban con mucha alegría la relación, ¿sí? Al salirme los sentimientos, la resurrección, estemos viendo que claramente esta persona, ¿sí? Tiene su corazón súper stand-by, ¿bien? Porque vemos que cuando sale el arcano mayor del juicio, esta persona ya valoró pros y contras, ya pensó lo que ustedes tenían y no para dar en la relación. Y, bueno, escuchó la voz de su conciencia y sabe que en algún momento va a poder enfrentar y resolver esta situación. Habla mucho, esta es la carta del regreso del ex, de que su anhelo en el corazón es un regreso, ¿sí? Y donde se está planteando claramente qué es lo que quiere hacer, ¿bien? Y, bueno, escucho su voz interior a full, donde le dice, escúchame, acá hay sentimientos, ¿vas a hacer algo con ellos? Me faltó sacar unas cartitas, las voy a sacar ahora, Tauro. Así tenemos más data. Las lecturas anteriores saqué también así en cruz, así que ahora sí, está súper completa. Bueno, otra vez el juicio, dos veces. Así que, bueno, claramente esta lectura es para vos, Tauro. Ese karma que vivieron, ese karma está resuelto, tanto como de tu parte, como de la parte del ex. Y ahora es momento de, bueno, que resurja, que salga, que vuelva, que aparezca, que se dé. ¿Ven este ángel que está llamando con la trompetita a resurgir, a renacer, sí? Claramente se ve que este ex nunca perdió la fe, al contrario, la recobró, recobró la fe en que ustedes vuelvan a estar en una misma sintonía, en una misma vibración. Hermosa lectura, Tauro, la verdad que me emociona, más con las cartas que saqué a lo último, que me hablan de inmediatece, de que se mueve este noviembre a full. Bueno, pensamientos, ¿qué te podría decir? Se nota que tiene pensamientos muy cálidos, sí, que tiene muy buenas intenciones, que ya dejó ese orgullo a un costado, donde se siente que esta es una buena oportunidad, sí, para compartir generosamente la felicidad que tiene, que le causas a su corazón. Acá hay mucha transparencia, bien, vemos también que esta persona claramente quiere hacer las cosas de manera tranquila, que se vaya dando, que fluya. Y vos sos objetivo y quieres lograrlo, siente una enorme alegría y sabe que esto se va a dar. Y al salirme de la carta del mago, te diría, su pensamiento es positivísimo, porque sabe, esta persona tiene suficiente estima y sabe que dispone de lo que se necesita para conseguir la reconciliación. Donde sabe que con sus recursos, que tiene esa capacidad de convicción, va a poder iniciar algo nuevamente. Es una persona que tiene visión a futuro y tiene muchas ganas de trabajar en la relación y una gran capacidad de amar. Mucha habilidad de seducción y mucha labia. Mucha convicción, mucha convicción. Así que vemos claramente, Dauro es una persona que su idea es la reconciliación, el resurgimiento, el verse, encontrarse. Su corazón sigue involucrado y quiere realmente sentir eso que le hacía sentir que se le movía el piso, que le latiga muy fuerte el corazón, pero con cautela, ojo. Acciones para esta primera quincena, me sale. Seis de bastos, caballero de bastos, nueve bastos invertidos, la sacerdotiza. Bueno, si no hay acción, ¿qué hay? Los bastos son claramente el elemento fuego, la acción, la decisión. Esta persona va a luchar para ganar, para conseguir, para alcanzar su sueño, para superar el obstáculo de la separación. Y el caballero de bastos, bueno, va para adelante, pero a full. Esta es la carta de las almas gemelas. Carta de alma gemela, carta de llama gemela, alma gemela, carta de alma gemela, tres cartas salieron. El caballero habla de que está preparada ya, está preparada, está preparado, va para adelante, claramente. También habla mucho sobre esa fuerza desde adentro que esta persona va a sacar para expresar de una vez sus sentimientos. Y acá, al salirme la sacerdotiza, te podría decir como broche de oro que esta persona entiende que la sabiduría viene de la experiencia vivida, de lo que vivieron y que ya lo que vivieron quedó en el pasado y ahora se viene algo super evolucionado. Habla mucho sobre claramente la originalidad y la creatividad que van a poner y el empeño para que esto se dé. Bueno, vemos un resurgimiento de las cenizas a full. Y la verdad, Tauro, creo que es una de las lecturas más positivas que vi. Si realmente pensabas que tu, bueno, la lejanía con el ex, la ex, era definitiva, con estas cartas te tengo que decir que no. Que no. Que va a haber una vuelta de rosca super importante, donde vas a ver mucho movimiento, acercamiento, llamadas, whatsapp, a encontrarse, pasar un buen momento, un plan de amistad, ¿sí? En plan de amistad, de volver a conocerse, de volver a seducirse, de volver a confiar, de construir algo nuevo. Porque se va a dar algo nuevo, ¿eh? No pensás que vas a volver a lo mismo que tuviste antes. Por más que el pasado finalizó, las cosas van a renacer nuevas de raíz y se va a poder construir algo mucho más interesante. Está claro. Super cartas salieron. Tauro, veo un corazón con ganas de resurgir, que volvió a recobrar la fe. Que no tiene más ganas de reprimir sentimientos, que tiene ganas de, bueno, compartir buenos momentos, cálidos, transparentes. Salud el mago. Esa carta en la mente encima. Claramente, vos tenés todo lo que se necesita para conseguir esto. Dalo por hecho. Y salen cartas de acción, de movimiento. Así que esta primera quincena yo veo que acá se retoma la comunicación entre ustedes. Donde se van a poder ver y charlar de cosas nuevas, ¿no? Porque el pasado ya quedó. No funcionó. ¿Para qué repetir la misma fórmula? Cambiar la fórmula totalmente. Y la carta del florecimiento como broche de oro. Hermosa carta a Yosén. Estamos viendo acá a una persona súper feliz que resurge, que nace, que saca lo mejor de él, de ella, para que la situación se dé con total armonía. Súper. Esta carta acompaña la lectura de 10 porque habla mucho sobre dos personas que se quisieron mucho por X razón no están más juntas. Pero vuelve a haber una unión porque el destino, porque el universo, no, el universo lo quiere. Porque acá hay dos personas que son llama gemela, alma gemela. Y ya aprendieron. Ahora, hacerse cargo de esto, ¿sí? A disfrutar. Qué buenas cartas que te salieron, Tauro. Comentame, por favor, dejame los comentarios abajo del video si conectaste conmigo, si es tu situación. Yo leo todos los mensajes que me dejan con mucho respeto, mientras que sea, claramente, el respeto para mí también, ¿sí? A ver si estás pasando por esta situación, si ya volvió tu ex o, bueno, estás ahí en la expectativa. Si no te suscribiste todavía, hacerlo, activá la campanita, así no te perdés el vivo de hoy que hago alrededor de las 7 y media de la tarde, hora Buenos Aires. te espero en el vivo, así que activá la campanita si YouTube te avisa ni bien estoy online. Compartí este video o algún taurino o taurina que conozcas y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Tauro, te mando un beso enorme y prontito sigo con los próximos videos para expareja noviembre primera quincena. Que tengan un lindo día. Hasta luego. ¡Gracias!